Han transcurrido 5 años que la alcaldía de Managua anunció con bombos y platillos la modernización de la red semafórica de la capital, con la instalación de los semáforos inteligentes que permitiría supuestamente descongestionar el tráfico vehicular en principales intersecciones. Sin embargo el resultado fue negativo, porque ahora quienes dan vía son agentes de tránsito que pasaron a ser inteligentes. De acuerdo al concejal liberal Carlos Bonilla, este proyecto fue una gran estafa millonaria, porque el sistema en el que opera es igual al de los colores amarillos. Afortunadamente semáforos inteligentes no son inteligentes fue el que hizo el proyecto, 5 millones de dólares le costaron a los Managua, seguimos pagando nosotros este tipo de proyectos, que es un robo realmente para la capital, porque estos semáforos no funcionan inteligentemente. Recordemos algo, la primera etapa fueron 52 puntos estratégicos donde se cambiaron los semáforos amarillos. Estos semáforos inteligentes deberían de dar vía y poder cambiar automáticamente la luz cuando venga una avenida que está congestionada y la otra no hay circulación de automóviles. Es una estafa total para los Managua directamente decir que estos semáforos iban a ser inteligentes. Inteligentes son los oficiales de policía que por la mañana y la tarde están ahí dando vía. ¿Cuánto le cuesta al estado de Nicaragua directamente al presupuesto de la policía tener estos oficiales ahí? Porque la estafa de los semáforos no funciona, 5 millones de dólares directamente. El proyecto de la primera etapa de los supuestos semáforos inteligentes fue en el periodo de la alcaldesa sandinista de Isi Torres, donde se instalaron en 52 intersecciones. El negocio fue fructífero, pero el servicio pésimo. Sin embargo, dos años después la alcaldía invirtió 380 mil dólares para extender la red semafórica en 10 intersecciones más con estos dispositivos. El proyecto en otros países sí funciona, pero en Nicaragua estos semáforos verdes que le dicen inteligentes no dan la misma funcionalidad directamente. Solo están en este momento, podemos dejarlo muy claro, fue una estafa directa a la capital Managua y nosotros en Managua estamos pagando esos 5 millones de dólares. Si ustedes se fijan, estos semáforos no son inteligentes, como repito, inteligente fue el que metió este proyecto que me imagino que por debajo de la mesa recibía una gran cantidad de dinero. Segundo punto muy importante, nosotros los Managua le tenemos que pedir y medirle las copias a la alcaldía de Managua y decirle de qué sirvió este gran proyecto de 5 a 6, 5 años, de 5 millones de dólares, si hicieron lo mismo. Estos semáforos inteligentes, a pesar de contar con cámaras de video de alta tecnología y de un centro de monitoreo para hacer funcionar más rápido los ciclos de espera, quedaron de adornos, porque las largas filas de vehículos son notorias en las vías de la capital. Estamos viendo también que existe un centro de monitoreo, que no sabemos de dónde sale el presupuesto para este centro de monitoreo, donde existe un pequeño ejército de operadores que están a cargo de 300 cámaras de alta tecnología que están instaladas en estos semáforos. Y el objetivo era de que estos señores que están trabajando ahí pudieran estar monitoreando el congestionamiento vial en las calles principales de Managua y pudieran ellos cambiar, hacerles clic y cambiar las luces para darle vía a los lugares donde están congestionados. Pero vemos que estos semáforos funcionan igual que los amarillos, o sea, tienen un tiempo, un timer para estar haciendo el cambio y directamente solo cambiaron los colores. En el año 2015 la empresa española Luvisa fue quien proporcionó los equipos de tecnología en este buen proyecto, pero que fue administrado por manos equivocadas. Eres libre de expresarte.